La sección sindical de CSIP Jaén Correos denuncia que esta entidad ha asignado a dedo una plaza de atención al cliente en Jaén, saltándose el concurso de traslados de 51 empleados. El concurso de traslados es un procedimiento que viene arreglado en el convenio colectivo y en el acuerdo general en el que por antigüedad, méritos y concursos se puntúan a los trabajadores y ellos participan en puestos operativos de reparto a pie, reparto en moto y atención al cliente. CSIP denuncia que Correos ha dado una plaza de atención al cliente obviando el concurso de traslados.